El cine club es único en su género, es una manera de ocupar el cine para explicarnos las situaciones clínicas. Son una serie de películas documentales vistas desde distintos ángulos. Contemplamos la problemática de la persona que sufre de un trastorno del neurodesarrollo, y esto es de acuerdo al DSM-5, y cómo una sociedad recibe a estos miembros suyos, cómo se incorporan al trabajo, cómo forman familia, cuánto se casan, cuánto no se casan, qué viven ellos en ese sentido. Toda esa exploración lo hacemos con materiales israelíes, especialmente traducidos para Infancia y Desarrollo Pleno, y los invitamos. Al final de cuentas es una fiesta, en ella nos reunimos amigos, en ella nos enriquecemos del conocimiento de todos, y creamos modelos nuevos que nos permitan comprender nuestra realidad a través de ojos ajenos, ojos de otro lugar, en otra perspectiva, otro ángulo. Los invito, están cordialmente invitados a nuestra fiesta, el Cine Club de Infancia y Desarrollo Pleno.